La provincia de Napo está de luto. Un vehículo tipo camioneta se precipitó al río Oyacachi. Este transportaba a 10 ocupantes, de los cuales 9 eran estudiantes de la Escuela del Milenio del Cantón El Chaco. Lamentablemente, de los reportes que tenemos luego del accidente, no es que nos damos cuenta de manera inmediata, o sea, nadie reportó. Aproximadamente una hora y una hora, 15 minutos después, que los niños no llegaron al establecimiento educativo de la Unidad Educativa del Milenio, empiezan a reaccionar. Y ahí recién nos damos cuenta de que los niños salieron del Chaco, pero que nunca llegaron a su destino. La camioneta perdió pista, según reporte de los bomberos de este sector. El accidente, se presume, ocurrió entre las 7 de la mañana de este 15 de junio, hora en que los niños se trasladaban a recibir clases. El recorrido que lo hacían diariamente entre la ciudad del Chaco y la parroquia Santa Rosa, donde tenemos la Unidad Educativa del Milenio. Lamentablemente se accidentó en el río Oyacachi y hasta el momento lo que tenemos es, hemos rescatado el cuerpo del conductor y el vehículo. Los nueve estudiantes que ocupaban la camioneta aún no han sido rescatados. En este momento, el río Oyacachi, dada las torrenciales lluvias que ha caído en la provincia del Napo, tiene un incremento de caudal muy significativo, lo que hace difícil los procesos de búsqueda y hace difícil la actividad para nuestro querido grupo GEMA, nuestro grupo de cuerpos bomberos de Chaco, de Quijos. Pero aspiramos que en las próximas horas, con la presencia de estos grupos y especializados que tiene nuestra querida Policía Nacional, podamos rescatar estos cuerpos y podamos darles una cristiana sepultura. La lista de los menores víctimas de este trágico accidente es la siguiente. Morales Cárdenas, de 5 años. Hermanos Quichimba Guerrero, de 8 y 5 años. Hermanos Guapi García, de 5 y 14 años. Castro Díaz, de 5 años. Chacipanta Vega, 4 años. Chingal Muriel, 6 años. Y Erazo Herrera, de 6 años. Yo quiero expresar a nombre del gobierno nacional, a nombre del señor presidente de la república, el ministro Rafael Correa Delgado y el mío propio en calidad de gobernador, todas nuestras condolencias muy sentidas a todos los familiares que han perdido sus seres queridos en este lamentable accidente. Estamos llevando en este momento los 10 féretros para los 9 niños y también para el conductor. Si de pronto es una situación muy lamentable, en algo logramos quizás paliar con el gobierno, acá en la provincia, en poder llegar con unos féretros para que puedan tener una cristiana sepultura. Familiares, ciudadanía, personal de la Municipalidad de El Chaco, Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional continuarán con las labores de búsqueda y rescate, a las que se sumarán más equipos. Estará llegando ya al cantón El Chaco, un grupo especializado del GIR, del GOE, vía aérea, unos helicópteros de la Policía Nacional y vía terrestre, se está trasladando el grupo especializado de la DINASEP. La Municipalidad de El Chaco resolvió mantener tres días de luto cantonal y permanecer en permanente búsqueda de las víctimas. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.